Cada vez que te beso es un buen momento Cada vez es cada vez Cada vez que te sueño es un buen sueño Cada vez es cada vez Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Cada vez que te toco es más que eso Cada vez es cada vez Cada vez que comienzo es solo eso Cada vez me enamoré Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Nada más Si tú sabes que no siento nada por ella Si tú sabes que no siento nada por ella Si tú sabes que no siento nada por ella Por ella Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Nada más Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Nada más Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Oh 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 Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Nada más, nada más Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz Y nada más Quiero hacerte feliz